Yo creo que acabé de aconsejarlo un poco casi de chiripa. Yo la verdad es que también, siempre me ha interesado la política, lo que pasa que en las circunstancias políticas de mis 25 años eran muy distintas. Atrevido para meterte en política, o eres atrevido o no te metes. Yo me he tomado cañas con gente del PP y con gente del PSOE. No hace falta tomarse muchas cañas para un tripartito. Y dispuestas que estamos. Sí, sí.